Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno Y bueno, como veis hoy tengo por aquí el teléfono móvil porque os vengo a enseñar una alternativa a Spotify Pero en esta ocasión es una alternativa en la que no vais a tener que pagar ni un solo euro Ya vais a ver que es muy sencillo de poder instalar y también de poder acceder a ella Así que nada, después del logo, comenzamos Bueno, pues vamos allá, vamos a comenzar con este vídeo Y lo primero de todo, como siempre, en esta ocasión no podemos entrar en el Google Play Store Porque esta aplicación no se va a encontrar ahí Así que nos vamos a ir a Google Chrome, que es donde vamos a poder encontrarla Y como veis la aplicación se llama Setbit Que sepáis que esto lo tenemos disponible tanto para Android como para iOS Y también tenemos una versión de escritorio que os dejaré alguna que otra imagen para que la podáis ir viendo Como veis, directamente cuando entramos a su interfaz ya en este caso reconoce que tenemos un teléfono Android Y como veis pues tenemos aquí la opción de instalar la aplicación Tan solo le damos y ya directamente se nos descarga Y podemos estar utilizándola ya directamente en nuestro dispositivo móvil Así que nada, vámonos a la aplicación para ver un poquito la interfaz Ya digo que cuando la abrís no os va a salir exactamente esto Va a salir una pequeña configuración Pero es muy fácil poder hacerlo Y bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de la interfaz Como podéis ver esta gente de Setbit se ha querido inspirar mucho en la aplicación de Spotify Es prácticamente los mismos colores Si es verdad que la interfaz no es la misma Pero bueno, es muy parecido en cuanto a colores Como veis estos colores negro y verde Y bueno, la interfaz la verdad es que es bastante sencilla Como veis aquí en la parte superior derecha Tenemos un pequeño buscador en el que podéis poner vuestras canciones favoritas O vuestros artistas favoritos Y también aquí en el menú lateral podemos encontrar muchísimas más opciones Por ejemplo tenéis también la opción de buscar El tema de las canciones que tengáis guardadas Los artistas guardados Incluso también podéis acceder aquí a vuestro perfil y crear carpetas Y lo más interesante que estas carpetas Aquí he bajado dos canciones así de prueba Pero bueno, como estáis viendo Estas carpetas están guardadas directamente en el dispositivo Es decir, podéis escuchar esta música sin ningún tipo de conexión a internet De hecho voy a quitar el internet para que lo veáis Y ya veis aquí que se me quita la otra carpeta que tenía Y ya directamente pues solo se me abre esta que es la que tengo descargada No voy a poner la canción obviamente porque me saltaría el copyright Pero bueno, aquí vais a ver que se reproduce sin ningún tipo de problema Ahora mismo está sonando pero obviamente lo tengo desactivado el sonido Y bueno, más cositas de esta aplicación Como veis aquí podéis en la parte superior borrar la playlist Y bueno, más cositas interesantes En este menú lateral como veis aquí ya tenemos pues poquita cosa Vamos a encender el internet porque como veis Si no la interfaz cambia muchísimo de esta aplicación Y no podemos poder pues seguir enseñando lo demás Vamos a salir de la aplicación y entramos para que lo veáis Bueno, madre mía, vamos a quitar esto porque no me está conectando internet Voy a conectar mejor el 3G Porque si no me va a costar un poquito Pero bueno, volvemos a entrar en la aplicación Y como veis ya os estoy diciendo que es una interfaz bastante chula Si le damos aquí el reproductor Pues prácticamente tenemos lo que podríamos tener en cualquier otro reproductor Aquí una pequeña barra de tiempo El tema de pausar y de reproducir la canción Pasar a la siguiente canción Y también datos muy interesantes Como veis también podemos darle a me gusta Podéis ver los me gusta Compartir esta canción Y también incluso descargarla Veis aquí las personas que lo tienen descargado Y también las personas que han reproducido esta canción Que sepáis Obviamente no es la misma No tenemos la misma variedad que tenemos en Spotify Obviamente esta aplicación es totalmente gratuita Y no vas a tener que pagar Una mensualidad al mes Y esto obviamente se nota Pero bueno, tengo que decir que tiene muchísimas canciones Prácticamente de lo que busquéis Vais a encontrar canciones Obviamente ya, pues no sé Vamos a poner Michael Jackson Por poner un ejemplo Para ver si lo encontramos Y también ver pues un poquito la gestión de este tipo de buscador Vamos a darle aquí a buscar A ver si lo encuentro rápidamente Y como veis aquí tenemos algunas cositas de Michael Jackson Por ejemplo tenemos aquí canciones Como veis por aquí tenemos Thriller Por ejemplo una de las canciones más conocidas de Michael Jackson Y también lo podemos buscar pues tanto por canciones como por artistas Obviamente lo suyo es buscarlo por artistas Si queréis buscar a un artista en concreto Y si no, como veis aquí tenemos un montón de canciones 131 canciones Ya os digo que no tenemos tantas canciones Como podemos encontrar en Spotify Pero bueno, aquí veis que en la parte superior Incluso podemos seguir a este artista en concreto Y poder escuchar todas sus canciones Que la verdad es que está bastante bien Y bueno, yo creo que un poquito más os puedo comentar de esta aplicación Que sepáis que os he dicho anteriormente también Que tenemos una versión web Que vamos a tener prácticamente la misma interfaz Obviamente no es lo mismo Pero yo os digo que también funciona muy bien Vais a poder pues también el tema de ver los artistas También vais a poder gestionar desde ahí vuestras playlists Y como digo pues es una aplicación que está muy pero que muy interesante Obviamente no tiene el potencial que tiene Spotify Pero bueno, creo que si os vais a un viaje Y no queréis pues estar utilizando Spotify Premium Es decir, no queréis pagar esa mensualidad de Spotify Pues esta creo que es una muy buena alternativa Así que aprovechad de mientras que esté gratis Porque no sé si durará eternamente Y así que nada, por mi parte ha sido todo Espero que os haya gustado Y que votéis el vídeo positivamente Y obviamente en la descripción vais a encontrar los links Para poder descargar esta aplicación Así que nada, como siempre os digo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos por si os ha gustado De nos chicos ¡Chao!